Elian González, el balserito cubano atrapado entre dos mundos que ocupó los titulares de la prensa a finales de los 90, reaparece en un documental que cuenta el incidente de su niñez que llevó a la lucha internacional por su custodia. El filme de casi dos horas, Elian, fue presentado en Nueva York en el Festival de Cine de Tribeca. El joven cubano de 23 años narra en el documental cómo él y su madre subieron a un precario bote, con la intención de llegar a las costas de Florida. Pero trágicamente su madre murió en alta mar y un par de pescadores lo rescataron el Día de Acción de Gracias de 1999 y lo llevaron a Miami, bajo el telón de fondo de las complicadas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El filme describe la batalla que siguió por la custodia de Elian entre su padre que había quedado en Cuba y sus familiares en Miami. La película es dirigida por el periodista estadounidense Tim Golden y el documentalista irlandés, Ross McDonnell. Elian da su perspectiva sobre lo ocurrido. Al igual que su padre Juan Miguel González y su prima Maris Lisis González, quien se convirtió en una especie de madre sustituta durante los meses en que el pequeño vivió en su casa de Miami. El documental muestra las miles de imágenes que las televisoras estadounidenses y cubanas captaron durante la saga, que fue usada tanto por el gobierno de Fidel Castro como el de Bill Clinton para defender distintas perspectivas políticas. González, González se convirtió en un símbolo de la revolución cubana cuando, después de que su padre viajara a Washington y tras una dramática redada de agentes federales en la casa de Miami, Juan Miguel regresó a la isla con su hijo. Producido en Irlanda y narrado por el actor de origen cubano Raúl Esparza. El documental Elian se estrenó recientemente en el Festival Tribeca pero llegará a mediados de mayo a los cines estadounidenses. Portavoces del Festival neoyorquino dijeron que Latinoamérica podrá verse en televisión, aunque aún no saben cuándo, González, quien recientemente se graduó de la universidad con un título de ingeniero industrial, fue invitado a aparecer en el estreno del documental en Nueva York, dijo Golden, pero el joven no vino.